Llevo desde hace cuatro años un proyecto aquí en la Fundación Generales, que se llama El Barrio, en la que hacemos una introducción de la explotación local, y digamos que desde ahí, desde esos vínculos me han invitado para poder la respuesta. Me gustaría poner sobre la mesa algunas cuestiones que he estado pensando sobre el tema de los imaginarios y las humanidades, retomando un poquito cosas que se comentaron ayer, sobre las características de ese ámbito rural, del que hemos estado hablando toda la tarde, las problemáticas que tiene el género, el ejercimiento, el ejercicio de todas las problemáticas de la PAC, de los ejecutivos modificados eléctricamente, etc. Y de cómo muchos de los espacios que llamamos rurales, en realidad están cerca de las metrópoles, no todos, pero algunos están cerca de las metrópoles, gracias, y tienen una gran presión urbana. Todas estas circunstancias hacen que se produzcan fenómenos de vínculos cada vez más flojos, casi que no existen entre las personas que habitan los estros rurales y la propia realidad del territorio y sus experiencias vitales. Desde ahí parece que el tema de los imaginarios y de las identidades se conforma desde mi punto de vista o conforman las percepciones, de cómo entienden las personas, cómo lo perciben en un entorno rural, en un entorno rural, etc. Estamos viviendo que muchas de esas zonas rurales cerca de las metrópoles se están habitando no solamente por los oriundos o los nativos de esos lugares, sino también por visitantes o personales, no sea atraídos por el entorno natural o el turismo cultural, sino también nuevos habitantes que en muchos casos son jubilados, que se repidan y que desean pasar su jubilación en esos espacios, o quizás comunidades de artistas o de creadores, hackers, activistas, que crean sus propias comunidades en esos entornos. Y de esas comunidades que se están creando en esos entornos, quizás un ejemplo es algunos de los que vimos ayer, pero también los que van a presentar hoy misios. En esas nuevas formas quizás de neocolonización de espacios rurales por parte de creadores o de artistas, y desde mi punto de vista en algunas ocasiones se están generando procesos de territorialización real y por ejemplo en otros casos quizás no tanto, quizás esa sea una de las preguntas. ¿Hasta qué punto esos procesos sí que generan ese vínculo fuerte y profundo con el territorio rural? Y tengo quizás otras preguntas. ¿Es posible que esas nuevas formas de economizar el medio rural sean espacios protegidos por sus características naturales, pero habitados por personas que están desarraigadas, pero sí conectadas en el ciberespacio? ¿Están sucediendo procesos de gentrificación, quizás, o similares a la gentrificación? Y otra pregunta sería ¿qué identidades y qué relacionaciones del género, del ambiente, de la tecnología incluso se generan? Y cuando hablamos del conocimiento local, hasta qué punto no lo estamos idealizando, hasta qué punto es posible articular combinaciones entre el conocimiento tradicional y el conocimiento, o por las nuevas tecnologías de la comunicación, o por el conocimiento transnacional? Y una de las cuestiones que se mencionan ayer es que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, como estaba Francisco a sobre los mejores, que es un ejemplo muy claro, de cómo muchas veces el conocimiento global adquiere valor a un estatus global, que se revaloriza en contacto entre los derechos de propiedad intelectual y los propios recursos genéticos del entorno. Y ya pasando al rol del artista, o de los trabajadores de la cultura, o de todos esos creadores que están ubicados ahora en esos centros, quizás, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de las prácticas artísticas? ¿Son traductores? ¿Generan subjetividades? ¿Experiencias estéticas? ¿Fabrican herramientas tecnológicas? ¿O hacen visibles realidades epistemológicas? ¿O incluso herramientas verdaderas de ejerciamiento? ¿De herramientas de bien pro? Y, por último, quizás una pregunta muy directa a los invitados, ¿cómo se reformula el concepto del bien común? Desde como recurso, pero también como espacio, encima como criterio estético. Y así con estas preguntas y estas notas que he notado ayer, pues tenemos a Óscar Boric, de Cariza Imaginaria, que es una red de cultura libre, de cultura digital, ubicados en, bueno, ubicados un poco en, qué sé, ¿no? Pero que con dos centros, ¿no? Cerca de vivo, en la zona rural, la Casa Corretida, ahí en Valar. Y también a Luis Costa, de un proyecto llamado Binaural, un proyecto de César Boric, que hace una relación más con los ciudadanos. No quería tener una presentación de la última porque espero que no tengamos mucho de lo que se pueda estar proyectando aquí para el debate que tenemos. Creo que eso me parece más interesante. Entonces, no pasa nada. Bueno, vengo a presentar más una forma de hacer que realmente una estructura o una institución de los comunes o todo eso que también. Pero, sobre todo, es la forma de hacer. Cuando vengo representando a este colectivo, que es una red colectiva, que se reparte por todo el territorio gallego, me resulta difícil colocarme como identidad que es capaz de explicarla toda, ¿no? Porque realmente son una serie de historias, momentos de confluencia de distintos colectivos por todo el territorio gallego, que van evolucionando desde hace diez años, donde se comienza la idea de Validia y Massiner en Algarab, como un espacio de intervención artística sobre la tradición entre la contemporaneidad y el entorno rural, y con conexiones por todo el resto del territorio, hasta el día de hoy, donde se está trabajando más en ámbitos de los comunes, de investigación de la cultura tradicional, como tecnologías sociales ya, no solo en folclore y patrimonio material. Entonces, a día de hoy, como espacio de inteligencia colectiva Galicia y Massineria, se organiza a través de proyectos que surgen entre los colectivos que forman parte de él. Se organiza también a través de encuentros anuales que nos sirven un poco para mapearnos y para ver qué está sucediendo en el territorio. Organizamos las ferias imaginarias. Siempre trabajamos mucho desde la comprensión de que tenemos que generar un diálogo que sea de interés entre la cultura tradicional, que es la que muchos tenemos en el día a día, desde lo presencial, pero también desde nuestra historia como territorio, y la contemporaneidad más global. Entonces, siempre hay un diálogo que nos interesa mucho trabajar, sea desde las artes, sea desde las tecnologías sociales, sea desde las tecnologías digitales y todo eso. Entonces, cosas que nos ponen en común, como una red muy heterogénea, sí que hay ciertas éticas, como la ética hacker de... la saga hacker de Gimane y Castells, la sociedad P2P, la sociedad en red, distribuida en los comunes, la revolución integral catalana y la cultura libre y la visión del mundo como espacio local, global local. Tenemos protocolos que, además de esas éticas, nos dan pensamientos de interacción, de investigación y de trabajo entre protocolos de uso y protocolos de propiedad, donde siempre estamos generando distribución en ese sentido, estamos promoviendo desde la cultura libre que los recursos colectivos y la inteligencia colectiva no dejan de ser propiedad para pasar a ser una cuestión más de uso. Conocimiento abierto, las universidades libres, las universidades abiertas, con los proyectos como el sistema de estudios independientes, que nos sirven para intentar aglutinar y colocar en un único lugar cosas que están haciendo por todo el territorio y que cada colectivo está publicando en un contexto específico, en un tiempo específico y que muchas veces queda fuera de juego cuando alguien quiere saber lo que está pasando en Galicia o lo que está pasando en Galicia respecto a tal cosa. Y sobre todo muchas de las cosas que estamos haciendo, las personas que estamos más activas ahí, es estar en un mapeo permanente y de conexiones entre lo que ya hay y lo que está por allá. Estamos siempre redescubriendo territorio y dando fuerzas en la medida que nos permiten nuestras posibilidades a los proyectos que están en la gestación, proyectos que a lo mejor no son tan conocidos, pero que se reparten siempre por la zona fronteriza entre lo contemporáneo y lo que dice Máñez. Y desde luego, como red de base asamblearia, pues somos un colectivo abierto, donde no hay cabeza y donde las propuestas surgen desde la voluntad. Esto es un poco lo que quería explicaros antes de poder pasar a cómo traducimos nuestra realidad desde los distintos colectivos en el territorio de Galicia. Yo, técnicamente, formo parte de un espacio que se llama la Casa Colorida, que es un laboratorio ciudadano, un laboratorio por lo común y un espacio autogestionado. Si es posible un espacio autogestionado sea ciudadano, tal y como comprimimos hoy día la ciudadanía, que es en los colectores de las instituciones, en ese sentido son bastante críticos. Es un espacio de residencia cultural, artística e investigación. Un antiguo estado de carretera convertido a espacio de residencia e investigación cultural e artística para la comunidad de la villa donde nos ubicamos. Yo desde ahí es donde más puedo estar expresando hoy en día lo que es el territorio de la Galicia imaginaria que estamos construyendo. Vamos un poco a hablar de cómo traducimos estas formas en nuestro territorio. Una de las cosas más interesantes que me parece que podemos estar haciendo a día de hoy va un poco también en traducción a las preguntas que se lanzan desde aquí. Es la necesidad de rescatar, reinterpretar, resignificar el imaginario tradicional. ¿Por qué? Porque esto nos da un lugar desde el cual intervenir en nuestra cotidianidad. Una vez nosotros estamos situados en el territorio, llevamos unos años reinvirtiendo nuestra comprensión desde la cultura contemporánea urbana donde probablemente muchos de nosotros hemos sido criados y nos ubicamos en el territorio y empezamos a generar interacciones por allí. Nos da un nuevo punto de partida y en base a nuestra experiencia nos da mucho poder a la hora de poder generar diálogos con las cuestiones más globales, más internacionales, que son las que por un lado siempre parece que el discurso siempre surge desde allí hacia nosotros, sobre todo en Galicia. A Galicia siempre se viene a explicarnos cómo funciona el resto del mundo, con los gallismos salvajes, bárbaros, y sin embargo se da el caso muchas veces de que algunos procesos de los comunes contemporáneos y eso han sido surgidos desde Galicia probablemente, en espacios como el Miradol Prado, porque ha habido personas que han venido estudiando la tradición más comunal gallega y han podido ir un día a una charla, entonces como, oye, ¿qué pasa desde ahí? ¿qué pasa si desde una cooperativa internacional de economía alternativa podemos aportar nosotros, desde lo que hemos aprendido, trabajando con los paisanos, y que es nuestra propia política, ¿no? Pero antes de empezar a resumir, voy a continuar un poquito dando algunas ideas. Este rescate de la significación nos da una oportunidad de generar espacios de investigación de sangre, de I más D, ¿no? Comunal tradicional se convierte en un común a investigar, pero ya no como una cosa científica, de análisis científico de un tema, sino desde el espacio equivalencial, es decir, es un paradigma de inteligencia colectiva que se da, que conecta generaciones, generaciones no sólo de edad, sino generaciones de realidad diferente y nos facilita la capacidad de tener compromiso con nuestro territorio, nos da sentido en muchos casos, sobre todo cuando tu trabajo viene muchas veces desde el ámbito global, estás trabajando en las redes, con hackers, con tecnologías, muchas veces las discusiones sucede que el sentido viene desde donde tú te puedes colocar en tu lugar día a día, desde ahí es donde tú puedes generar un discurso propio, y ayer lo hablaba, nosotros no somos nacionalistas ahora mismo, muchos de nosotros, no somos nacionalistas, somos galleguistas, en ese sentido somos galleguistas porque comprendemos que, porque vivimos eso, nuestra generación está empezando a retomar nuestra propia cultura como algo muy real, muy contemporáneo, fuera del folclore, dentro de la cotidianeidad, de la celebración, de la recuperación de las formas lingüísticas un poquito más profundas del reconocimiento del territorio, de las interacciones entre nosotros y el territorio. Entonces, bueno, ese sentido que nos da, nos permite decir, ahora estamos aquí ahora, y desde aquí podemos viajar hacia el ámbito global, podemos ir a Madrid a hablar, y uno que venga desde Madrid a hablar con nosotros, y podemos estar proponiendo formas de gobernancia organizativas que vienen de los montes comunales, o vienen de las comunidades de vecinos, y históricamente han estado siempre ahí presentes, y siguen estando presentes, a una asamblea internacional de una cooperativa global, sobre tal, 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 o sea, muchos podemos empezar procesos de investigación democráticos para llevar y trasladar tecnologías en general, realmente, en ese sentido, entre sistemas de gobernancia. Porque es un, en ese caso, por ejemplo, es un tema muy diverso. Rescatamos, reinterpretamos, e imaginamos, porque está vivo, y es un campo de acción y violencia para nosotros. Luego, pues, les haré así algunos proyectos que hemos estado haciendo, para que les acabe de aterrizar, quizás estoy muy en el plano del abstracto, pero también es muy temprano, que voy a ir aterrizando un poco a poco, y se lo que tienen dos horas, con la capacidad de... De... Exacto. Vale. Eh... Esto que hablaba de aplicar conocimientos desde lo local a lo global, desde lo rural a lo urbano, y... e invertir el flujo en el espacio global contemporáneo, básicamente. Llegar a despolarizar, es un proceso muy interesante, entre lo rural, lo urbano, lo local y lo global, porque, como bien decías, hay cosas que se vuelven muy transversales, llega un momento donde, tú estás cuánticamente, en una forma casi cuántica, en muchas realidades, en el mismo tiempo, estando en el ámbito rural, puedes estar en muchos sitios al mismo tiempo, gracias a la... a la era de la información que vivimos, y... y eso... ya no es el mismo... rural, ya no es el mismo espacio local, que podría ser, antes de... de haber llegado hasta el punto en el que estamos, tecnológicamente, ¿no? Entonces... desde ahí, ¿qué propuestas podemos estar haciendo, a... además de... reivindicar, resignificar nuestra tradición, cultural, musical, eh... lingüística, de patrimonio inmaterial, y todo eso? Pues... como somos un poco rabudos también, en esta red, algunos de los que estamos ahí, eh... reconocemos también, procesos de neocolonización, del espacio rural. E... incluso de... neocolonización, de nuestras urbes, que van dejando de ser, espacios anexos al espacio rural. Y... cuando vivimos Galicia, las ciudades con 200.000 habitantes, 280.000, como es la Colonia, que es una de las más grandes, pues no deja de ser una villa grande, en realidad, en la práctica, en cuanto te alejas, cinco kilómetros, estás en el campo, ¿no? Entonces... eh... nos facilita que se separe, todavía más, de lo que ya estaba separado, del espacio rural. Cuando... voy a materializar un concepto, el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía, es una cosa, que nos están colocando, eh... estamos siendo cada vez más críticos, porque es una ciudadanía globalizadora. Eh... es una ciudadanía que lo mismo se da en Barcelona, que en un pueblo de Sevilla, que en un pueblo de Galicia, o de una ciudad gallega. Entonces, simplemente por ser críticos, no por negar, pero sí por ser críticos, creo que es interesante que cuando empezamos en ciudadanía, los gallegos podemos estar pensando en la aldeanía, por ejemplo, ¿no? Y tenemos esa necesidad de de aldeanizar las ciudades, como bien decía, como espacios anexos al territorio rural, que es la mayor parte del territorio, y... y para que haya un diálogo digno, digno del diálogo éxito entre el espacio urbano y el espacio rural, la necesidad de aldeanizar las ciudades es imperante. Porque si no, se produce una arriba y una abajo. Siempre. Por una cuestión de recursos, una cuestión de discurso político, y una cuestión de... bueno, de dirección, de intencionalidad, ¿no? en ese sentido, desde el territorio urbano. En Galicia, tenemos tres ciudades que han sido eh... gestionadas últimamente por mareas y este tema, y son un poco dalí desde... este concepto de participación, de la línea. Y... nosotros nos planteamos un poco un espacio de resistencia. Eh... poder descentralizar las ciudades, poder recuperar eh... territorios urbanos, semi-rurales, que han sido denostados, o que no están siendo... no están siendo tenidos en cuenta, pueblos que son barrios, o barrios que son pueblos en realidad, en mi ciudad, por ejemplo, en las afueras, que tienen unos hábitos, unos usos, se han construido desde... desde... desde migración, eh... en los años 50, 60, de gente de la aldea, de Lugo, Lorenz, y de... el resto de la provincia, que todavía conservan, unos usos, y unas costumbres, bastante aldeanas, en un sentido, muy favorecedor, para cualquier... eh... progreso digno, eh... de lo que considero digno, en nuestro territorio. Entonces, desde ahí, esa vuelta a aldeanizar, es una lucha contra la ciudadanización, eh... de la excelencia, y de la... y de la beca, y del discurso único, globalizante, y... y... al mismo tiempo, proponemos también, como otra alternativa, frente a la participación, eh... los comunes. Uno de los proyectos más interesantes, que estamos desarrollando ahora, viene un poco a... a brigar con este tema, ¿no? El tema de los comunes, que se generan, en un contexto, eh... histórico, de necesidad, eh... necesidad de economía del bien común, eh... los comunes no surgen, porque diríamos, vamos a ser los comunes, ¿no? Eh... Dice mi casa, ahora tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Pues una cuestión, que... el territorio rural, eh... la necesidad, hace... el uso gregario de los recursos, ¿no? Eh... la optimización del recurso, eh... la no necesidad de tener, todos, el mismo recurso, triplicado o patriplicado, sino que se comparte, el tractor, o se comparte, el trabajo, y... y se... se optimiza el tiempo, y luego también se celebra, y eso es cultura, ¿no? La cultura que convierte el trabajo, el proceso social, de cohesión, y de celebración, de los ciclos también, con inconexión con la naturaleza. Ahora puedo ser un poco, el tópico que se me permite. incluso comunes. Entonces, eh... esos comunes, también, de nuevo, en un espacio rural, eh... que es lo que rodea a las pequeñas ciudades que tenemos, eh... tienen que tener un... un espacio preponderante, creo, frente al concepto de participación, también global, que puede ser el mismo modelo de participación que plantea una marea en Madrid, en Barcelona, que hay en la comunidad. Y... la realidad, es que los paisanos, que han nutrido los barrios, de nuestras ciudades, y los paisanos que están fuera, inmediatamente, que son buena parte de la población gallega, esa participación se les puede quedar muy corta, porque es una especie de proceso que ayuda a gentrificar, también, el espacio rural. Entonces, desde ahí, planteamos que, eh... a diferencia de lo que se plantea, desde la nueva política, la política contemporánea, que ha llegado para quedarse, y eso se está viendo, ha llegado para generar nuevas formas, y eso va a ser un... un... un discurso que puede ser... eh... beneficioso en algunas cosas, y en otras puede ser una amenaza, porque puede ser una tabla rasa. Frente a... frente además a la continuidad de gestión, desde las instituciones, de los recursos comunitarios, planteamos una traslación de los recursos públicos, de gestión privada, porque son públicos, pero están gestionados de forma privada, hacia el espacio comunitario. Y es ahí, donde se puede producir verdadera resiliencia, de los ecosistemas, sea cual sea. Eh... Por ejemplo, nos está pasando ahora, como el laboratorio de los comunes, que es uno de los proyectos que le llevamos a... a la ciudad de La Coluña, a la Confedería de Participación, y... bueno, lo gestionaron como si fuera gestión cultural, realmente. Nosotros estamos hablando de generar un espacio que pudiese aterrizar, todos los conocimientos que hay en el territorio gallego, a una localidad, donde estábamos siendo muy presentes, y... poder trasladar, como fuese necesario, eh... las sinergias, los flujos de conocimiento, y de acción, de toda esa red, de la muchísima sinergia, al territorio, eh... local, con Uñas, y... bueno, dio un sistema de... eh... gestión cultural, eh... con presupuestos, que... que lo que va a hacer es, finalmente, profesionalizar, o acabar de dar recursos a quien ya está profesionalizado, y no bajen a espacios comunitarios reales en la ciudad, que no permitan realizar la ciudad. O sea, tenemos siempre un conflicto grande, porque la nueva política viene como un discurso, que muchas veces no es... no ha sido suficientemente reflexionado, sino que se ha subido a... surgirá una ola que está ahí, que es muy necesario, pero, ¿desde dónde nos ubicamos? eh... ¿desde dónde estamos construyendo esto? ¿no? ¿lo estamos construyendo desde aquí al lado? ¿o lo estamos construyendo desde un ideal, que puede volver más de los comunes ingleses, o del... o del... o del... o del... que 15M estuvo muy bien, pero 15M... en el campo... 15M... ¿qué onda? en las comunidades del mundo, 15M... la moda, estamos aquí, llegamos aquí peleando con los mundos toda la vida, y está guay que esté 15M, como faltaba, ¿no? Pero... ¿qué más? ¿dónde podemos construir nosotros, un poco... este tema? Entonces, hay una parte que es muy interesante del trabajo, con la cultura tradicional, de... reapropiarse de ella, de hacerte tu parte de ella, y... que te atraviese, eh... que es una cuestión de conservación, también, para mí que es muy importante, no hace sentido, eh... pero ya no solo conservación, sino que sea, pues, una situación, como un poco un resumen del que puedo decir. Es una situación desde la cual nosotros podemos construir nuestro futuro. Es decir, desde la cual yo me planteo, que quiero construir una cultura en abstracto. Ya no trabajo con cultura en abstracto. Trabajo con... con paisanos, eh... de la comunidad de montes, que han conseguido revertir, eh... la presencia del ucalito en su comunidad de montes, y ya se han pasado, de nuevo a las carnalleras, y ya han empezado a cultivar shiitaki, y cosas así, y al mismo tiempo mantienen sus espacios de celebración cultural, y de música tradicional, y todo eso que nosotros documentamos, eh... les damos logística para como quieren organizar festivales, eh... y trabajamos con ellos en... en algunos sentidos, incluso en proyectos más grandes, como los estudios más comunes de Monteros y de Franquiroga. Y... bueno. Podría así, por terminar, hablaros de proyectos en los que estamos trabajando, y de gestión también a mis compañeros, que estoy haciendo tiempo, pues, eh, me digas. ¿Tú faltas? Sí. No, termina, saca su mirada. Vale. Cosas que hemos estado haciendo últimamente. Documentación visual. Eh... Creemos que lo que no es documentado, llega un momento que dejó de decir que no existió. A día de hoy, además, tenemos las nuevas tecnologías, eh... que nos permiten documentar una tecnología efímera, pero por lo menos podemos hacer eso. Eh... Festivales de música tradicional, donde somos capaces de recuperar, y mapear a todas las comunidades vecinales que tienen, eh... acciones de música tradicional, y llevarlas todas juntas a un escenario, fotografiarlas, documentarlas, grabarles un vídeo de lo que están haciendo. Estamos dando soportes logísticos a pequeños procesos culturales locales, en la zona de Milgrán, Coruña, organizando ferias del libro, basadas en conceptos de cultura libre. Eh... Festivales de Ford, parcerias con comunidades de montes. Luego, a nivel territorial, amplio, tenemos las ferias imaginarias, que son encuentros, que os hablé al principio, donde todos los agentes que estamos trabajando nos encontramos y pensamos juntos. Eh... Estamos haciendo mapeo permanente, ojo con ojo entre los colectivos. El laboratorio de los comunes en Coruña. Tenemos un hacklab, un servidor a nivel gallego, que está nutriendo, eh... dando herramientas colaborativas a todos los colectivos que las quieran usar allí. Eh... de forma autogestionada también. Sustentado por uno de los pequeños colectivos, que es la Casa Colorida, y que al mismo tiempo está a un servicio, a una cooperativa global como es la FECOP, que está desarrollando tecnologías internacionales para economías alternativas, disruptivas, y... organizando encuentros de economía social en pueblos, y... y de investigación de democracias alternativas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya he hecho un... una amalgama de cosas, y... y... Gracias. Buenos días. Buenos días. Vengo de un pueblo pequeño, una zona pequeña cerca de Visión, en Portugal. No sé si conocéis esa zona ahí. O sea, es una zona a medias entre el lado Atlántico gallego y el lado de la meseta española, digamos. Entonces, nosotros somos... O sea, hacemos muchas cosas parecidas con las que habló Óscar, pero, quizás, no tenemos esa capa ideológica por detrás. O sea, para nosotros, Vinaudada comenzó con un proyecto personal, de libertad individual. Nosotros, mi hermano gemelo y yo, mi compañera, hemos decidido tres, comenzar algo. O sea, responsabilidad individual, decisión individual. En mi caso, volver al pueblo. O sea, lo que hice yo fue, volver al pueblo. Después de mirar, desde lejos, tantos años, a la zona, cambiar, ir de vacaciones ahí, ver el cambio, y no poder ser un actor, digamos. Y eso me, me dolía mucho. O sea, veía a mis familiares, a mis amigos toda la vida, señores mayores, que estaban muriendo y tal, y yo decía, ¿qué estoy haciendo en Lisboa? Y yo, que era un producto, que soy un producto de la inmigración, hacia la ciudad, mis padres, pues, dejé todo y volví a la zona, ¿no? Pero, digamos, el proyecto Mineral, tiene también estos dos puntos, claro, muy contemporáneo, una parte, muy, ah, adicado, digamos, en la zona. Pero, digamos, nuestro elemento fundamental, es el cotidiano. Es vivir el cotidiano. Vivir con la gente. No vivir, en una burbuja de artistas, o de hackers, o de lo que sea. Nosotros, tenemos que dar la misma importancia al panadero, que al artista. Y eso solo hacemos, si damos la misma atención. O sea, si damos una hora de nuestra vida, de nuestro día, a las personas normales, reales, incluso aquellas, que parecen que no tienen nada que decir, pero que tiene tanto, tanto, tanto mundo, que enseñarnos. Entonces, hemos partido, digamos, de esa idea, ah, inicial, que es, cada pueblo tiene, un montón de posibilidades, el mundo rural es muy complejo, mucho más que, música tradicional, ambiente, ecología, mucho, mucho, mucho más. Hay que, hay que cavar, hay que buscar, hay que, con mucha paciencia. Dos, cada persona, tiene un mundo inmenso, incluso la persona más anónima, no solo los herederos de la cultura, no solo los músicos, no solo los, 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 como decir, los, los que cargan, el peso del patrimonio, los unescos, no, esos que, los unescos, los que cargan el peso, de lo que puede, un día, ser patrimonio, inmaterial, no, incluso cosas anónimas, de la vida, incluso del cambio, del, como, 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 como en los pueblos, se van, se van cambiando. Entonces, nuestro material de base, es ese. O sea, el patrimonio, es una pequeña parte, de ese mundo complejo, a lo cual, nosotros no queremos cambiar. yo lo digo así, el mundo cambia por sí mismo, somos actores, claro, se me van a preguntar, ¿quieres que ciertas cosas cambien? Sí, quiero. ¿Haces algo, para que eso pase? Sí, hago. Pero, no puedo pretender, tener la utopía, también, como otra, otra carga. Yo soy, soy, soy una persona, o sea, no puedo, ser, quiero hacer arte, quiero crear arte, quiero traer artistas, quiero documentar, también, la gente. No puedo tener, demasiadas utopías, en mis espaldas. Quiero vivir el cotidiano. Y una cosa es cierta, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia el futuro, menos hacia el futuro, el mundo va a cambiar. De maneras, que nosotros no tenemos ni idea. O sea, podemos forzar ciertos, ciertos procesos, seguro, eso está muy bien, pero no sabemos lo que va a pasar en diez años, ¿eh? Vamos a estar todos con estos automóviles, esos conductores, o los drones que ya son producidos, que van a vuelo, no sabemos, o sea, hay muchas cosas que van a pasar. Y el mundo rural, también va, como todo, va a recibir parte de ese cambio, y va a seguir siendo lo que es, y lo que será. O sea, es que, o sea, nosotros, la verdad es que, vemos muchas cosas, o sea, desde hace cuarenta años, por ejemplo, cincuenta años, se decía que el mundo rural, va a desaparecer, ahí, en Portugal, decían, los pueblos, en cuarenta años, de montaña, van todos a desaparecer, pasados cuarenta años, eso no pasó, pasó en dos o tres casos. Ahora dicen, en cuarenta años, va todo a desaparecer, o sea, es siempre algo, o sea, los profetas de la desgracia, que lo han dicho tantas veces, desde los cincuenta, Esto, cuando Salasá estaba ahí, ya se hablaba de eso, ¿eh? Mucha migración, guerra colonial, inmigración a Asia-Suiza, Asia-Suiza, Francia, todo eso, pero los pueblos siguen ahí, ¿qué pasa? O sea, con menos gente, claro, pero pueblos, por ejemplo, sin nadie, en mi caso, hay dos, y son pueblos mínimos, o sea, no podemos también, meter en la cabeza, todo va a desaparecer, no, pasan muchas cosas, los que vuelven, después de cuarenta años emigrados, quizás ahora pasen seis meses en el pueblo, seis meses con los nietos en Suiza, la gente nueva que vuelve, la gente que ya hace los fines de semana ahí, los que no lo han logrado en la ciudad, y que vuelven, por ejemplo, eso es un proceso, entonces, nosotros miramos, hay gente, hay cosas, que son, claro, son lo que es, claro, ya ven los, 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 los mejores, ya llegan ahí, no, antes no, antes los caros de bueyes, pero, hay movimiento, hay gente, entonces, nosotros, entramos, en ese, en ese proceso, este es el contexto, rural, montaña, galaico, un poco, y hacia, vidiato, no, más hacia Zamora, y tal, nos sentimos un poco ahí a medias, y nuestro trabajo, comenzó, con un colectivo de León, o sea, hace, 15 años, más o menos, yo estaba mucho por aquí, con gente, como Alfredo, Nilo Gallego, y otra gente, y tal, y en 2006, en julio, pues, Nilo Gallego, un artista de aquí, de León, no sé si conocéis, con mucha gente, uno de ellos está aquí, representante de todos, colectivo fuera de un tiempo, fue nuestro primer proyecto, porque estábamos, también, muy conectados, digamos, con esta zona, y entonces, para nosotros, para mí, por ejemplo, personalmente, fue muy positivo, porque, sentí, en esta gente, una energía de pueblo, que no había, por ejemplo, en Lisboa, Lisboa, es la ciudad, más pija, que podéis imaginar, de artisteo, que yo, no aguantaba más, quería estar con los vecinos, quería estar con la gente, quería hablar de cosas simples, de vino, de comida, de, quería escuchar, quería, ya no podía, del mundo contemporáneo artístico, en Lisboa, y cuando comencé a conocer a esta gente, que los miraban, estos son las medias, que son un poco artistas, y un poco de pueblo, entonces, esto, me ayudó, nos ayudó, a mí, hermano y yo, a imaginar, que, había otros modos, de hacer las cosas, más, más, o sea, más ahí, con más fuerza, y menos, y menos limpieza, contemporánea, menos limpieza, contemporánea, a veces decimos, que nuestro trabajo, es un trabajo de arte pobre, ¿no? un poco, como era el arte pobre, somos pobres, en un sentido, que trabajamos en una zona pobre, y lo que queremos hacer artísticamente, también, lo asumimos, en ese plan, no limpio, no limpio, porque el mundo, el arte contemporáneo, tiene ese riesgo, muy grande hoy, que está, se está tornando muy limpio, los museos, muy, 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 muy blancos, muy, y eso me asusta tanto, ¿sabes? Es que este sitio, por ejemplo, que está fenomenal, estoy aquí dentro, y no estoy a gusto, pues, os voy a decir, no estoy a gusto, porque, es todo impecable, y no soy, yo vengo del flujo, sucio, vengo de las, de las casas de los, de los vecinos, donde se ole el frito, el frito, del, del, del día anterior, y eso es, eso es lo común, digo, diría, y entonces, o sea, quiero creer, que ni todos los espacios, en el futuro, serán iguales, podemos aprender mucho, con, con nuestros cuerpos, donde nos sentimos bien, donde nos sentimos bien, donde nuestros cuerpos dicen, aquí estoy bien, y para, y todo nuestro, nuestro trabajo, fue basado en eso, nunca hemos tenido, un edificio, como este, ahora tenemos, una antigua casa, en granito, de 100 años, que un municipio, nos ha cedido, pero hemos trabajado, siempre, sin techo, o sea, usando casas, de los vecinos, usando nuestra casa, también, del pueblo, invitando a gente, de Estados Unidos, de Japón, de todo, de donde sea, pero siempre, hemos usado recursos, ya existentes, hay pueblos, que tienen, 20 vecinos, y 40 casas, la mayor parte, de ellas, ya reconstruidas, o sea, son recursos del territorio, para qué crear, casas nuevas, y, y elefantes, enormes, si hay tantos recursos, disponibles, en la zona, y para mí, eso también, es lo común, si yo llamo, a mi, a mi vecino, a la hermana, de la señora, que está en Canadá, que tiene su casa, maravillosa, vacía, todo el año, y la llamo, es que podemos usar, tu casa, por un mes, que viene un artista, o dos artistas, de, de Estados Unidos, claro, pagamos, un pequeño valor, lo que, negociamos, y siempre hemos funcionado así, y eso también, nos da una libertad, que es de cambiar, cambiar, o sea, hoy trabajamos, en este pueblo, mañana trabajamos, en otro pueblo, entonces, no tener muchos recursos, materiales, nos da esa libertad, entonces, al mismo tiempo, todo nuestro trabajo, fue muy internacional, no solo a nivel, digamos, ibérico, portugués, y español, pero luego, muy internacional, porque trabajamos, en un área muy, muy específica, que es el sonido, es el arte sonoro, la experimentación sonora, basada sobre la antropología, sobre los sonidos, de la zona, entonces, desde el principio, nuestra idea fue, no, no podemos quedar, en este, en este mundo pequeño, nosotros ibéricos, muchas veces, tenemos este, este lado de, autoreferencia, nos salimos, de, de las mismas personas, del, entonces, inmediatamente, comenzamos también, por esa forza, y atraer gente de Japón, de, de Estados Unidos, y tal, y lo que pasó, es que, después de cinco años, nos comentaban, invitar a proyectos, estos de Europa Creativa, tal, y yo pensé, si, lo, esto pasa, porque desde el 2006, hicimos este, este esfuerzo, que es un esfuerzo enorme, es que traer al japonés, a un pueblo de, 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 de Portugal, es muy difícil, porque, la gente no habla, no habla portugués, entonces tienes que estar, siempre ahí, todo el rato, traduciendo, traduciendo, comunicando, 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 y eso, que es un esfuerzo, pero, al final, lo vemos como un esfuerzo, que, que vale, porque muchas veces, las miradas, y las escuchas, de los que vienen de fuera, de fuera, no se enseñan tanto, de lo que somos, nosotros que vivimos ahí, yo que soy del pueblo, tengo, mis padres, mis abuelos, mis abuelos de ahí, pero digo, tantas cosas he aprendido, con gente que viene de fuera, y eso, porque, generamos siempre, nuestras ideas hechas también, de lo que pensamos, que es, la zona del territorio, o incluso intereses, por ejemplo, yo, sé, nada de botánica, tanta gente, que he venido, que me ha enseñado tantas cosas, entonces, ese es también, el enriquecer el lugar, con el visitante, con el que viene, entonces, y también, que puede incluso generar, nuevo patrimonio, lo que viene de fuera, puede generar nuevo patrimonio del lugar, no solo los del lugar, incluso, si es un visitante ocasional, no tiene que ser un visitante, una persona que viene a vivir ahí, entonces, esos flujos, los hemos mantenido, siempre muy, muy abiertos, muy abiertos, entonces, un poco eso, ahora mismo, estamos, en dos redes, europeas, una de arte sonoro, hemos terminado un proyecto, Europa creativa, que se llama Socos, Socos, los, tal vez, los huecos, los huecos, ¿no? ¿Qué quiere ser? Sound of culture, culture of sound, tiene uno así, un poco, de proyecto, pero luego, son los ojos, como decimos nosotros, entonces, tiene este, si quieres ver, un poco, es un resultado, de ejercicios artísticas, en sonido, hechas en Finlandia, en Bélgica, en Alemania, en Colonia, y en Alemania, de nuestra forma, producto de esa, de esa, digamos, de esas dinámicas internacionales, o sea, el problema de la lengua, la lengua es muy importante, o sea, hablar inglés, alguien que hable inglés, en una organización, yo puedo decir, mucha gente dice, ah, inglés y tal, no, no, si quieres hacer algo en serio, tienes que tener a alguien que hable bien inglés, yo lo digo hoy, es así, claro, recuperamos nuestra lengua, nuestro dialecto, también a la vez, pero una cosa nos es incompatible con la otra, si quieres estar en un poder que Europa, creativa, vas a estar con gente de toda Europa, vas a hablar en qué lengua, vas a hablar en castellano, claro, puedes a muchos, dices, pero la verdad es que, tenemos también que forzarnos, a salir de nuestra zona de confort, y entonces también eso, esos problemas, porque hay mucha gente, que, que trabaje las mismas cosas, en Francia, en los Pirineos, tenemos, ya voy a hablar de otra vez también, donde, que participamos con mucha gente de los Pirineos, Francia, Italia, eso, es increíble, eso, todo, una nación riquísima, y Alemania, y todo, Inglaterra, entonces, no, no podemos quedarnos aquí nuestro, hispano hablante mundo, ¿no? por, 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 por tan a gusto que me, que me pueda sentir aquí, y aquí, en nuestra península, pero, tenemos que forzarnos un poco, eso es un poco, es lo que, yo creo que es una de las soluciones, de lo que se hablaba ayer, cómo hacerlo, pues yo digo, paciencia, mucha, meterte, meterte en el, en el terreno cotidiano, del cotidiano, y abrir, y abrir tus puertas, y tener la humildad de decir, alguien, por ejemplo, viene a trabajar con mi, que sabes más que yo, eso por ejemplo, vamos, vamos a comenzar un proyecto, ok, tengo muchas ganas, pero me falta, me falta que, me falta producción, me falta lengua, me falta, entonces, tienes que tener un equipo, que sea, multidisciplinar, y que pueda, hacer distintas cosas, porque si no, es más difícil, eh, yo veo un poco eso, este es otro libro, que es el, nuestros primeros, tres años de trabajo, ahí en el pueblo, mi pueblo, Nodar, que parece un verbo, de hacer nodos, parece, parece, pero, la verdad es que, el nombre del pueblo, viene de notarios, notarium, el nombre humano, un notario, humano, pues vivía ahí, pues si quedó, no da, no da, entonces, se hablaba de nodos, entonces, es un poco también, lo que hacemos, ¿no?, pero, como decía antes, sin ese peso ideológico, sin peso ideológico, haciendo contactos personales, eh, una a uno, una a uno, una a uno, hoy aquí, mañana ahí, entonces, y eso nos da una libertad, incluso, de convivir con gente, que, por ejemplo, no, comparte, los mismos valores, que nosotros, hay mucha gente conservadora, que está ahí, que, yo soy amigo de algunos, porque, porque, tienen mucha riqueza también, eh, no podemos solo, el problema de, si ideologamos, demasiado, nuestra intervención, es que, metemos, metemos ahí, límites, a nuestra intervención, que vamos a decir, del mundo, del mundo rural, como era, hace 40, 50 años, la mitad, la mitad, de mis pueblos, de la gente de mis pueblos, aún, hecha de menos a Sarasá, eh, y, aún lo dicen los más mayores, gente que fue 30 kilómetros, a que el funeral de Sarasá, sí, sí, y algo, y son, y es gente majísima, de, de un ser humano, no, más que un ser humano, gente, que me, con los cuales me gusta convivir, eh, sin problemas, porque claro, tenían sus ideas, en sus tiempos, y, ¿qué pasa?, eran sus ideas, tanta gente ha cambiado, tanta gente, se ha equivocado, tanta gente, si no tenemos esa, ese dono del, del perdón, un poco, entendemos lo que era el producto de la época, pero incluso la gente ha visto todo el cambio social, económico, político, después de la democracia, como aquí, ¿no?, mucha gente se ha visto, no, no, yo estaba totalmente equivocado, viví en mi pequeño mundo, ¿qué sabía yo que recibía el periódico, una vez al mes?, ¿qué sabía yo del mundo?, no sabía nada, entonces, eh, hay que, esa, esa aceptación del otro, sea cual sea la persona, es fundamental, no, enclausurar la comunidad, en, no catalogar la comunidad, por ejemplo, es muy, muy importante, solo para terminar, un proyecto donde estamos metidos, es una red europea de archivos de la memoria, se llama, red de Tramontana, ah, incluso en la, mi presentación, que está en la web del, del, del encuentro, tiene ese enlace, eh, es un proyecto, con gente de, vasca, pirineos, italianos, de, de los epilinos, eh, más, y un colaco, un colaco, con los, con las montañas, o sea, lo que hacemos es documentar, catalogar, transcribir, material, etnográfico, o sea, para nosotros, es interesante, porque nosotros, siempre nos hemos considerado, más que todo artistas, entonces, llegamos a la etnografía, como resultado, como subproducto, de nuestra intervención, pero, la cantidad de material, que uno, que uno genera, llega un momento, que dice, que voy a hacer con estas, con estas cintas, que voy a hacer con estos, con estas grabaciones, no, hay que organizar todo eso, y hoy tenemos un montón de material, que lo que es mucho, basado en sonidos, de paisajes, de los, de las labores, ¿no?, agrícolas, y todo, un poco, también vídeo, y, lo estamos organizando, o sea, la documentación, es una parte importante, eso, que es, claro, ya sabemos, todo es efímero, gente que grabamos hoy, mañana puede morir, no es un deseo, o sea, no es una, como decir, no, no lo hacemos por patrimonio, la verdad, es que no lo hacemos por patrimonio, lo hacemos por, por la sensación, por la, de que nosotros, también somos efímeros, yo me puedo, puedo morir mañana, no sé, entonces, un día voy a morir, entonces, si nosotros, tenemos hoy, también, preparamos, lo que vamos a dejar, no sabemos, que uso, van a dar, las personas, no hablamos mucho, de patrimonio, simplemente lo utilizamos, y nos grabamos, esta gente, esta persona, en este día, está aquí la grabación, es como, es una cuestión, casi ética, de decir, está aquí, esto es lo que, lo que hicimos, y, muchas gracias, muchas gracias, a todos, yo tengo, algunas preguntas, para, comentar, pero, yo creo, que es mejor, la palabra, hay que, si queréis, hacer comentarios, tanto al Messi, como a Óscar, no sé, lo que ha llegado, que hay, que ronda, esas cabezas. No sé si hablo contrariano, no sé si hablo contrariano, si hablo contrariano, como he dicho, sopa y sopa. Sí, sopa. No, pero, si. alvar de los comunes, como una recuperación de la inteligencia colectiva, es importante, y, eh, se abre un campo, como tremendo también cuando se habla de alienizar las ciudades o de alguna manera vincular a la gente de las ciudades que son realmente de campo, la mayor parte de la gente, es una manera de reinventar los comunes, porque cuando en la ciudad sean barrios, etc., al final hay que inventar o hay que procurar que esas necesidades no resueltas políticamente, etc., por esos servicios, al final sea la gente en la que lo procure, bien mediante trueque, bien mediante otros sistemas de economía social, etc., es decir, es un reto importantísimo, claro, es un reto importantísimo si conoces la base de lo que han sido los comunes en las zonas rurales, si no es muy difícil trasladar eso, entonces me parece que es una oportunidad tremenda trabajar con el tema de los comunes, además es curioso, surge por la necesidad, ahora hay muchas necesidades, y más la necesidad de tener libertad por una parte, o sea, porque está en el fondo de la participación, es decir, uno participa si tiene libertad, si no, no participa, o por lo menos, no sé qué decir eso, entonces esa necesidad de libertad en un campo que cada vez es más restrictivo, incluso en el medio rural, ya no se deja ni pisar por determinados lugares, es decir, se está colando todo, y al final es una reacción, las necesidades de los comunes, tanto en la ciudad como en el medio rural, es imperativo para que todas esas constituciones se hagan, porque si no, cada vez vamos más en el mundo. Sí, me acuerdo del argumento, como apuntaría, cuando hablas de libertad, soberanía, es una constitución de soberanía en el espacio donde vivimos, y me parece muy interesante también la necesidad de observar que el Estado es una cosa que tiende a cada vez capturar más territorio, y la necesidad de estar en la reflexión del espacio para el espacio comunitario es necesario para abrir un poco, dar un poco de ahí a la capacidad creativa y a la soberanía cotidiana, de eso, sí, creo que lo has expresado súper bien, pero es súper importante. Hay un matiz curioso, a mí me ha llamado la atención, que precisamente en la época que todos consideramos como de mayor constricción que fue la dictadura, es donde más funcionaban los comunes. Es como una paradoja, es una contradicción. Empezaron a desaparecer en los 60, por lo menos en mi zona. Los consejos desaparecen en torno a los 60, es decir, 60-70, pero no por la derivación de la dictadura, sino por otras cuestiones de innovación, etc. Pero realmente es prácticamente todo para la dictadura. O sea, algo que un día de la crisis es lo más, lo común podía tener ese sesgo también de anárquico, bueno, no anárquico, porque estaba muy agradecido en muchos casos, pero sí, es decir, no estaba dirigido, no podía estar dirigido desde las instituciones, pero estaba en las instituciones propias de la gente. Entonces, en ese momento podía haber sido una contradicción terrible, y ahora que esa contradicción no existe, existe en otras tantas. Sin embargo, eso se diluye y se pierde. Curioso. Pero de los primeros ataques más graves que sufren los montes vecinales o los parios comunales es con la política forestal franquista, que es un ataque brutal a la cosmovisión y a entender ese modo de vida de esa aldea con este monte. Y es uno de los procesos de acumulación por la exposición más brutales que hay, que implica seguramente ese éxodo rural luego después en estas comunidades. Quiere decir que de los ataques más graves que sufren, yo creo, los comunales es en el franquismo con esa política, porque entre un y al final, por lo menos en la zona un y al final, pero la política forestalosa era para que haya esto. Sí, pero bueno, y en los 60 quiere decir, ya buscaba, entendía solo el monte como una plantación de pino y no entendía cómo ese monte suponía era necesario para esa cosmovisión y ese estatus quo de la aldea, donde la casa privada necesitaba ese espacio comunal para la madera de la casa, para el elemento del ganado, etc. Y entonces es donde rompe eso, rompe esa relación con el monte. Entonces lo que provoca es que la gente ya no tenga ese contacto tanto con el monte porque lo ve ajeno. Y entonces la política forestal franquista fue brutal y hubo un intento de acabar con los espacios vecinales, eso es lo que claro, no les interesaba porque sabían que ahí les generabas una tensión popular y los alcaldes franquistas, claro, no se iban a meter en eso porque es que era una revuelta constante. Entonces, claro, lo dejamos aquí poco más o menos y fueron capaces de luchar. O sea, hay obras de microresistencia al franquismo donde se ve como demás mujeres son las líderes en esa revuelta hacia esa política forestal y a esa guardia civil que llega allí y entonces hay algunos que decían, muy interesante, cómo las mujeres luego después justificaron esa defensa de ese monte vecinal argumentando que pensar en esa mujer virtuosa franquista, esa mujer que cuidaba la familia, que cuidaba la casa, tenían que defender el monte vecinal y ganaban los juicios. Entonces eran capaces de darle la vuelta en esa defensa, defendían el monte, pero claro, eran capaces de usar ese discurso franquista, o sea, que yo creo que sí que guay, pero sí fue una bastante resistencia porque algunos han perdurado poco, han perdurado casi hasta nuestros días o bastante poco. Pero bueno, yo creo que es una gran capacidad de la ciudadanía que fuera capaz de mantener estos espacios comunales a pesar del franquismo, ¿eh? Tú estás surgiendo un poco desde el debate de cuánto la presencia del Estado, cuánto la presencia de las comunidades soberanas, ¿no? O todo suficientes en ese sentido. Y sí, lógicamente, hay un momento, muchas veces se habla también del poder en la Edad Media y el poder en la Edad Media a lo mejor es una cuestión de un poder muy localizado, muy presente en unos lugares y en otros simplemente no estaba, ¿no? Y se tiende a pensar a lo mejor en la Edad Media como aquel gran poder que tenía su lugar en toda la población y a lo mejor a ciertos niveles sí que había sido su situación y en otros niveles simplemente no existía el poder, existía la comunidad autogestima. Si vamos a pensar, no quedan los pueblos en los años 40, 6 o 40, es que estaban completamente aislados del poder, de los poderes. ¿Están cerca con eso? En el caso de nuestro sistema, digamos, de los comunes, es muy parecido con la provincia, los partidos, los partidos que estábamos ahí, entonces que todavía existen, ¿no? Pero la necesidad era esa, gestionar lo que no es gestionado, o sea, lo que quede en la zona gris, ¿no? Y eso se hacía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, y en Portugal, por ejemplo, eso siempre se ha dejado exactamente, o sea, el Salazar, que era de la zona de visión, es curioso, no se metió en esa lucha. Fue el Partido Comunista, atención, fue el Partido Comunista, después de la Revolución, que luchó por la continuación de los comunes, porque los demás partidos decían, pero los comunes son nosotros, ahora que tenemos democracia, somos el Estado, el Estado somos nosotros, entonces la argumentación, digamos, post-dictadura, era un poco esa, no hace falta, lo que tenemos, lo que nosotros llamamos, los municipios, y las juntas de feguesía, juntas de feguesía, que esencialmente son una derivación de los comunes antiguos, pero ahora ya son instituciones, digamos, de la, de las administrativas, ¿no? Entonces, fue el Partido Comunista, y eso se tiene que decir, pues, como los únicos, y fueron ellos que han luchado con la ley de los bandidos, o sea, la ley de los comunes, el común, que hasta hoy existe, o sea, en mi pueblo hay comunes, pero, con muchos problemas, ¿eh? Porque todos los cambios sociales que pasaron desde, esos tiempos, lo que hicieron, fue, hay menos gente preparada para gestionar, o sea, entonces, hay un poco que, en un momento de crisis, o sea, hay, donde antes había, quizás, 20 personas que estaban metidas, tú trabajas en esta parte, tal, decimos, ahora quizás, hay tres, porque los demás son esos que van y vienen, o se quiere meter demasiado en el tema, y tal, entonces, hay peligros nuevos, o sea, hay opacidad, mucha opacidad, en la cistos. Un peligro nuevo es el olvido, es decir, es verdad que la oportunidad para ahora, en ese, digamos, en lo que queda, lo poco que queda de algunos consejos, de algunos comunes, lo que sí es verdad es la emoción, lo que queda en mucha gente todavía es la emoción, no la, no lo físico casi, que está ya, tú dices, o bien se utiliza institucionalmente, o no se puede abordar porque no hay gente suficiente, etc, etc, pero la poca gente que queda en los sitios guarda todavía lo emocional de eso, y eso es importantísimo, sobre todo, si hablamos de simbolismo, si hablamos de lo imaginario, porque ahora casi, al lado de, estoy pensando en dos casos concretos en los que estamos intentando recuperar el propio consejo, el propio consejo físico, los espacios donde se reunían y los estamos intentando hacer con la gente, ¿no? Bueno, pues cuesta incluso simplemente lo que queda en la memoria, aquí se realiza esto y recoger eso ya es importantísimo, porque es una manera de dar el paso siguiente a decir, bueno, no sé si yo puedo recuperar algo o no, pero esa filosofía o esa fórmula, es decir, no sirve para reintentarse de cara a las ciudades o a los mismos pueblos que a nosotros el consejo ahora no tiene que, o sí, tirar de los montes comunales a lo mejor es otra cuestión, a lo mejor es del propio pueblo, recuperar el propio pueblo donde hay un alcalde que decide, dice, yo aquí hago lo que me da la gana, bueno, pues no, perdón, aquí ya hay un consejo que empieza a decirte que aquí no te detrás, a lo mejor hasta aquí sí, pero hasta aquí no te detrás. Entonces, dar pie a todo eso significa recuperar la memoria, recuperarla a partir de la emoción de la gente y empezar a construir a partir de esa emoción. la carga simbólica y la carga desde lo que ha supuesto para la gente que lo ha vivido en el comunal es importantísimo para describirlo a los que no lo hemos vivido o no lo han vivido. No, esto es quien es el... Sí, gracias. Sí, me ayuda a esto que has sacado, a ver cómo expreso, esa historia de recuperar, incluso los espacios, de recuperar o unas maneras o tal, o valorarlo o tal, claro, yo aquí pongo una mirada de género y entonces esos espacios han sido visibilizados, potenciados y usados y dirigidos por hombres, esos comunes, bueno, yo creo que en muchos espacios geográficos en el planeta, esos espacios, ese uso, bueno, después de ser nómadas, después de ser más, mayormente, se hay unas diferencias de labores y luego se convierten en unas culturas de diferencia brutal, ¿no?, de género. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, si hablo yo desde Tierra de Campos, norte de Palencia, Tierra de Campos, meseta, centro ibérico, si yo, si yo voy a la, a los hombres, los hombres están en mi campo, en mis resislados, acabados, o no, incluso no van a valorar, o les va a costar, o van a estar silenciados, en mi zona va a estar, ¿no?, quizás igual en la niña, la montaña es un poquito ya diferente, conozco, empiezo a conocer las montañas de Meditades, o el otro, el otro, es un pelina, pero en mi zona es esa actitud. La emoción, sí la podemos encontrar las mujeres, ¿no?, yo he tenido un proyecto cultural en un pueblo de 110 habitantes y mayormente son las que participan, las que quieren reglar, lo que pasa es que ellas, mayormente, no estuvieron usando esos espacios del concejo, no estuvieron, porque no se les dio voto, no tenían poder, y tal, entonces, ¿cómo armamos, o cómo nos colocamos, también, en una, bueno, aunándolas a ellas, o poniéndome al lado, escuchándolas, porque claro, vamos siempre con los que han tenido poder colocar, o dices, ¿qué recursos?, ¿por qué tienen los otros recursos?, porque el médico, más fluido no está, porque el cura ya no vive ahí, no vive tal, porque ese referente, entonces, se apaciba un poquito, se merma, me ha hecho reflexionar todo esto, se merma esa energía de identificarse con eso, y yo, por ejemplo, mi proyecto, que antes, ayer lo explicaba, que lo, bueno, lo vuelvo a poner aquí al lado, a mí me enseñó esa identificación con un espacio, que yo me bloqueaba al principio, decir, ¿para qué vamos a poner un teatro aquí, después de diez años de un festival, pues seguimos haciendo las calles, ¿sabes?, la gente necesitaba también de identificarse con un inclusivo espacio, ¿no?, no es como, no es blanco, o no es, esta historia es cierto, esta es una nave, una, vale, un tacas que tiraba en el teatro Zorrilla Bay David, trae para acá, y la gente lo quiere, porque esto está detrás de mi casa, bueno, se identifican, el caso es que, ¿cómo sigo identificándome con ellas?, porque ellos, no quiero abandonarles, lo que pasa es que ellos están resignadísimos, están, pero es una nota, estamos recuperando los dos concejos con mujeres, que arrastran, no, que arrastran, son ellas las que han cogido, han pasado de la segunda fila a esa primera fila, porque ellas sí tienen memoria de eso, aunque sea de esos años, porque le tocaba, de alguna manera, y lo convivían, no sé si lo vivían, pero no, sí, lo vivían porque al final le tocaba ir a buscar la vaca, con todo lo demás, pero sin precisión, y ahora tienen la decisión, porque ahora es abierto, pero quien acude es la mujer, pero la decisión muchas veces era dentro de casa y muchas veces era la mujer que aconsejaba el marido que iba después a la vaca. ¿Qué ha salido al final? ¿Qué ha dicho? Eso es, eso es. Sí, creo que tenemos también la necesidad de comprender que a donde vamos, a donde queremos volver, si nos ponemos en utopía, donde queremos situarnos ahora, estamos viendo desde algún punto, el hecho de que los hombres estén desempoderados, que estén resignados, que estén tal, eso, es una cuestión también de cultura, de productividad, y de, que ha modificado totalmente la forma de vivir de las personas en donde viven, y probablemente sea una cuestión de generaciones, recuperar, pues todo esto va a ser más el proceso, aunque nos coloquemos en utopía, pues es que un problema es un proceso, maravilla que sean las mujeres las que más quedan en paz, ¿no? ¿No? ¿Puedo recordar eso? No es raro, no es raro unir emoción a mujeres, es decir, posiblemente el hombre, posiblemente el hombre era más ceñudo en el sentido de decir, tosco, en el sentido de, venga, hay que tosco, pero siempre pensar, siempre pensar, mientras el hombre la repensaba más, todo eso, es la que le daba más vueltas a la cabeza, incluso se ha construido también puramente esa ética social de lo que está bien es no darle vueltas a la cabeza, ¿no? El hombre ha abrazado eso totalmente, como ser productivo, y luego vamos a hablar y no le damos vueltas a la cabeza, ¿no? Y igual hace falta darle vueltas a la cabeza, no puede ser que tiene esa capacidad y seguridad. Bueno, ¿qué tal? Eso es lo que, primero, soy moderadora, pero... ¿Qué es lo que hemos aprendido, quizás, ¿no? Es primero que las preocupaciones de las mujeres en el mundo de la escuela y en mi experiencia trabajando aquí es el de la salud y de la alimentación en el estado. Es lo que primero sabes. Y después tienen una especie de labor escondidas y de escondidas o invisible de ser relacionantes. Realmente, en este pueblo, por ejemplo, en invierno hay 20 personas y las mujeres no salen apenas de sus casas a no ser que hablan, pero saben perfectamente lo que les sucede a la otra, no saben cómo muy bien, pero, ¿no? Y siempre están pendientes unas de otras de quién está bien y quién no está bien. Porque ese labor relacionante es básica y... 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 Quizás... Relacionante de la comunidad. Quizás la pregunta es, entonces, ¿cómo pensamos en la comunidad? ¿Cómo podemos acolacionar y relacionarnos dentro de esa comunidad? No tanto pensando en gestionar los recursos a gran escala, sino que las cosas que se comentaron ayer como el tema de los cuidados, ¿no? ¿Cómo se establecen dentro de esas nuevas formas de vivir en los entornos en los que estamos ahora? ¿Cómo repensamos la comunidad? No solo a los comunes, sino a la comunidad. No sé, a lo mejor más que pensarlo hay que vivirlo. Vivirlo. Si vemos un pueblo aquí al lado solamente kilómetros lo están mirando. Yo pongo mucho pero nunca lo miro y... Yo soy de capitán, nunca he tenido un pueblo, yo viviendo 10 años en ese pueblo y al final, más allá de que haya cosas de artísticas o movimientos de fluidez, yo tengo una huerta. Lo que tengo es la huerta, tengo unos vecinos que me ayudan mogollón en eso y estoy aprendiendo mucho porque existe yo la comunidad. O sea, creo que pienso muchas veces que realizamos mucho la comunidad en el pasado, ¿no? Como pensar en el pasado comunitario muy... Yo creo que es muy interesante las comunidades del pasado pero reinventarla es empezar desde cero. ¿Por qué no simplemente vivimos con los escombros que hay y a partir de esos escombros construimos algo? Yo creo, desde la propia experiencia de vivir en un pueblo que está súper... Es un barrio realmente de la ciudad de León, está a 5 kilómetros, tengo un bar que no es un bar de pueblo, es un bar de barrio de la ciudad de León entonces no... Quiero decir, no... Y existen, existen cosas mínimas que sirven para empezar a construir... Para vinirlas y luego a partir de ahí bueno, pues tirar para adelante, ¿no? No sé, sin más. Y es lo que más se nota, por ejemplo, entre el pasado y el presente es que era la facilidad de la comunicación. O sea, en los pueblos la gente siempre es muy... ¿no? te pega, pero es algo físico. Sí, sí, no, pero físico. No, porque hablo de las mujeres. Ah, vale, vale. Ahora me llevo ahí. Te vas ahí. No, digo, pero ese contacto que dices de buenos días, de estar ahí, te hace falta ayuda y tal, y a veces es en el cotidiano que lo vemos. Claro. Más que en las ideologías que podemos tener es en nuestro poco cotidiano. Entonces, yo digo, el común no se puede construir sin responsabilidad en el igual. Eso lo tengo muy, muy, muy claro. Porque si construimos ese modelo, si pensamos demasiado en ese modelo común común y después, ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo con ese sentido o no? En que muchas veces hay como... las cosas no coinciden muchas veces, ¿no? Es una cosa que puede ser muy mental, o sea, ese discurso del común puede ser muy mental y poco vivido en el día a día. Entonces, es recuperar el día a día cotidiano, me parece muy, muy importante. Todos los que vivimos en pueblos sabemos lo que es eso, ¿no? Lo que comentabas tú de... Lo que comentabas de... No sabemos... Yo también, o sea, yo vivo en un pueblo de todas las vecinas y todos los vecinos sabemos lo que pasa sin vernos y se respalemos y sin casa y sin casa y sin hablarnos muchas veces entre nosotros, estando enfadados entre nosotros. Pero a lo mejor el no saberlo no es algo importante. Es algo que sucede porque hay una piel y yo creo que hay una piel, los pueblos hay una piel como que está ahí o en el pueblo, no sé, en mi pueblo. Yo creo que hay una piel que está ahí que en el momento que es como una tela de la negra, en el momento que tocas en un lado se vibra todo, ¿vale? Entonces, no sé, plantearse que por qué saben las cosas de este pueblo o las vecinas sin verse simplemente sucede y analizan lo que quería decir antes, analizan muchas veces de las cosas. Yo que iba al pueblo hace 10 años y siento, ya verás, voy a flipar, lo que voy a aprender y también lo que voy a enseñar, ¿eh? Porque yo, claro, vengo de la capital, ¿no? Y de repente las primeras hostias fueron como paño. Entonces, a partir de ahí es como, bueno, pues darte cuenta que descubrir que realmente todo está ahí y que solamente a través de la vivencia es capaz de eso y de la acera de la gaya esa que hay que vibrando un poquitín ya todo está. Es una historia de actitud, ¿no? De hecho, que en el medio lograr un hábito de campo creo que día a día es como lo que hay, estar casi, generalmente aquí viene la hora en el sentido si llueve pues me tendré que esperar y hasta el resto cuando llueva poder sembrar poder y tal sea el hábito pequeñito. Ahora, claro, como tú muy bien decías, les quitan, les dicen que se milla este, porque este monte se va a hacer así y tal, entonces, eso es lo que me quedo pendiente de eso. ellos se resignan y dicen, joder, yo hacía porque estaban acostumbrados a hacer actitudes de acción y de asumir y ahora no hacen ni nada, entonces están, yo sí les veo, al final de los hombres están, entonces es hacer, y las personas que más o menos están, medio humano, más tales, hay una defensa de la planificación de la ideología, estás allí, más así, ellos están más, como más abajo, no acaso, está físicamente, están como más abajo de, bueno, estar aquí, estar aquí, estar aquí con esto, yo creo que la actitud de ese humano tiene que resultarte, de notarse para ver dónde quieres estar, porque no puedes venir con lo que tú dices, vienes con esa historia y te peñas a la tierra, a poseer. Sí, nosotros estamos intentando aprender de los recursos comunitarios que tenemos alrededor, de la gente que es más, más que nosotros y nosotros somos más de esa generación más joven que quiera acompañar por voluntad propia y lo podemos sostener, sustentable en la medida también que, creo que es necesario colocar esto, en que podemos tener un modelo productivo también alternativo, en ese sentido, ya no sólo de arte, de eso, de comida. Claro, es decir, viniendo del modelo productivo del cual me crié yo, para el cual yo fui preparado, estoy vendido. Desde ahí, tengo que poder recuperar, que sí que hay cosas que recuperar con los propietudes, que sí se vive y tal, y aún así, el modelo productivo del que me se arma a mí es el que tiene también a su lado la capacidad creativa de tener mucho espacio creativo urbano, rural, lo que sea, es decir, eso es una de las luchas y desde ahí también quien queremos recuperar a veces ciertos hábitos y tal, nos vemos obligados a entrar en otro tipo de economía, de hacer el incómodo, incluso vamos mucho más allá y queremos radicalmente quebrar el sistema económico capitalista y también hay que colocarnos eso al centro de la mesa y lo que nos impide estar viviendo a veces como la utopía que nos gustaría vivir, qué cosas son, qué nombres y qué apellidos tiene y qué manera podemos revertir eso desde el espacio local. Muchas veces en el espacio local es muy interesante respecto al global, se pueden generar poderes mucho más poderosos en escala de lo que se puede hacer a nivel global y eso es una de las cosas muy interesantes. Es muy fácil, mucho más fácil, no es fácil, es nada, es mucho más fácil en escala local poder empezar a trabajar de nuevo con una economía del bien común y ayudarse unos a otros a que alguien tenga un modelo productivo más de tierra o más de vamos a ver si reconstruimos esto juntos, vamos a ver si hacemos el teatro de nuevo y eso es un acto de superpoder de una comunidad que eso es cohesión y además es productividad y salimos de la productividad de tenemos dinero, no tenemos dinero, podemos, no podemos, la potencialidad que tiene la visión económica que no hay en todas las cosas. Me voy a decir una cosa que incluso creo que estamos viviendo, ¿cierto? incluso pensando bien si metemos un poco de lado la política pura, la política de partidos y todo eso y las divisiones que por ejemplo en Portugal en España existen en derechas, tierras que son siempre que una vez más radicales, digamos, pero si pensamos el común es quizás el punto de unión entre mucha gente que puede estar en un lado y en otro. y es a partir de ahí también que se pueda incluso abajar muchas energías negativas que existen. Porque hay una tradición conservadora del común que si vamos a Inglaterra que es el país más conservador del mundo pues tenemos los cómodos y estamos y seguimos hablando de cosas muy parecidas que vienen incluso de tradiciones muy distintas de autodeterminación de los pueblos una parte discurso muy de izquierdas tenemos la tradición inglesa muy conservadora pero hay tantos puntos de contacto entre esas dos tradiciones entonces quizás abajar un poco estas energías negativas que están por todas partes no cada vez más y los medios sociales o social media que amplifican todo ya no sabemos a veces lo que pensar ¿no? entonces yo veo que esta también es una oportunidad. hay gente conservadora muy válida yo lo digo hay gente conservadora de la vieja no de la no de la vieja no de los ¿cómo decir? los bogueses o así pero hay rancios pero hay gente de valores conservadores muy muy válida eso lo tengo lo veo si conservar es una parte también del proceso claro ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos otra vez bueno no sé quién no voy a hablar no voy a hablar no voy a hablar iba a contar los comunales es un aquí pero no nos damos cuenta que es un privilegio que tenemos el resto van a desaparecer no existe eso que ya solo queda solo queda aquí y queda aquí porque están ligados a las instituciones que son particulares es una junta de valle que son los conceptos abiertos en otros lugares donde el estado de Llevo desaparecieron en España uno de los grandes agentes despobladores fue y todo y donde no había instituciones propias que podían defender los comunales los ayuntamientos también automáticamente a perder eso ya no tenían capacidad para mantener los ciclos el proceso que conocéis ¿cuál es el problema? que hemos mantenido unos usos que ahora ya son postmodernos los bienes comunes con las instituciones que son básicamente retrógradas en algunos aspectos tenemos que hacer las más igualitarias ahora hay mujeres los comunes ¿cómo se elegían? pues con una reunión de cabezas de familia donde no había representación de mujeres no había representación de jóvenes no había participación de la zona nacional ahora sí que tenemos y podemos reconstruir o articular mecanismos mucho más igualitarios y además tenemos unas instituciones propias que podemos hacer las igualitarias y que podrían asumir no solo la gestión de bosques sino de otro tipo de bienes comunales como puedan ser ollas para dar comidas para personas dependientes etcétera sin tener que en fin podríamos desarrollar porque yo creo que lo que es buena parte es que a veces perdemos en la perspectiva de que tenemos unas instituciones únicas y que realmente tenemos problemas que deberían no tener capacidad jurídica eso ese es un gran problema con lo cual son unas instituciones que son subsidiarias en muchos casos ¿cuál es el IF? el IF de la institución ¿estí que el IF? no en Galicia sí en Galicia sí en Galicia en Portugal también sin personalidad política sin personalidad tiene en Galicia sí en Portugal también sí 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 pero vamos a ver bien ¿no? tenemos que ir entonces pueden traer cuentas en fin eso eso sí tenemos cinco minutinos yo soy un candidato no ya hay una cuestión también en la ley de los comunes y en ese caso de extrapolar los comunes a otros ámbitos como se está viendo en el software libre en la cultura libre y en sus procesos que es interesante y creo que es importante focalizar también que el capitalismo le puede venir muy bien también a esta idea de los comunes porque se puede hablar muy bien al liberalismo también entonces luego después hablamos de prácticas como colaborativas que se pueden relazar muy bien con los comunes y que tenemos que estar muy alerta porque si no el capitalismo puede usarlos porque quiere decir una forma de localizar ese trabajo también claro en esa idea de Airbnb o en Uber todas estas pero hay capitalismo bueno joder es que claro no 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 tenemos que bueno ya lo que ya empieza a usar los museos los espacios poco conlegitimos nada ya está se va a identificar de alguna manera la palabra se pervierte no el sistema la usa como la sustenibilidad y todo esto y esto entonces de alguna manera yo creo que lo que también Ameretaban también estos comunistas cómo de alguna manera podemos generar una redistribución de riqueza que yo creo que por ejemplo en los montes retinales fue interesante porque de alguna manera el 40% de los beneficios que generaban tenía que revertir a la propia comunidad, que bueno, es verdad que mucho mejor lo que hacían eran pistas, pistas por el monte y era contacto, pero bueno, cada uno decide, también su comunidad, lo que quiere gastar, pero se generaba, así que por lo menos había prácticas, muchas, pues de ayudas a la escuela, a los chavales con la escuela, si se llevaba la casa, se arreglaba con el dinero de la comunidad, entonces de alguna manera hay esa generación, cierta restitución de esa riqueza, creo que también, yo a veces en algunos proyectos que son más de un ámbito más de conocimiento, que no tiene ese punto tan material de tiempo, y bueno, pues a lo mejor también cierta redistribución de conocimiento es interesante, que no lo tenga solo el monopone o la academia, entonces de alguna manera generamos otros circuitos de legitimidad de conocimiento que ayudan a también redistribuir de otra manera, también ese conocimiento, entonces también así superamos esa cuestión, que yo creo que, o sea, en ese sentido del miedo que también va a generar, no bueno, pues hacemos todo en común, que bonito, sí, sí, pero, claro, si no hacemos todo en común y no genera redistribución de riqueza, es que entonces va a seguir siendo el mismo, es que tenga el poder, y además está a lo mejor, o menos, entonces tenemos un ejercicio que también yo creo que hay que, ¿no?, como pensar a la hora de construir esos otros comunes, ¿no? Sí, porque es un modelo de perfil localista, ¿no?, de local, entonces, por naturaleza, es un modelo anti-global, no anti-global, para-global, o sea, que existe independientemente del global, entonces eso tiene ese punto válido que no tiene necesariamente que ser anticapitalista, o sea, lo que digo es quizás favorece un microcapitalismo, quizás que va más, más, que está más conectado con lo que decías, el microcapitalismo, y con proceso de distribución, claro, pero veo un poco eso, ¿no? Ayer hacía un niño, cuando hablaba de que las ruinas están en el futuro, en el sentido de que esas relaciones, esos niños, esos sexos que se podían producir ahí, en las ruinas, en Soria, en la zona de, vamos, de los Pinares, en la, o sea, era clarísimo, y hasta, hasta muy, muy localista, muy aferrado, porque no entres aquí en este pueblo, porque tienes unos beneficios, porque tenemos unas familias y podemos engendrar, o no engendrar, pero tenemos, nos beneficiamos personalmente de lo que se está explotando en los Pinos, ¿no? Quiero decir, porque sí que lo conozco de, bueno, de, bueno, tensiones, a ver quién viene, a quién no viene, relaciones y tal, porque luego hay un dinero importante. Es muy importante. Muy bien, con la cuestión también del capitalismo que está surgiendo ahora, depende, o al menos no entra en una cuestión casi se mantiene, pero el capital es algo que está dirigido y el capitalismo, ¿cómo se puede entender como un flujo o una extracción del flujo de las economías que pueden ser bien legítimas? Bueno, una cosa es la economía, entonces el capitalismo. Yo creo que hay que, hay una necesidad de empezar a distinguir muy bien, muy bien, donde está sucediendo economía legítima, donde el capitalismo es esa lacra que extrae para reinvertir, para volver a extraer, y está creando una capa que no toca a la capa que está produciendo, en ese sentido. Y ahí, también el capitalismo, y también desde esa visión capitalista de extraer y de utilizar para reinvertir, para volver a sacar beneficios, que crean una capa de poder en el ámbito político, se apropian de esto, como dices tú, ahora los comunes se ponen de bola, todo va a ser, los comunes van a ser genial. Hay resistencia también, hay espacios de resistencia, desde la necesidad de definir la comunidad, qué es de sí misma, y quién puede usar eso. La cuestión del protocolo de uso, que es súper importante, y las licencias que van más allá del copyleft, como el copyleft, que están intentando definir, esto es un recurso, un procomún, es un recurso cultural de la humanidad, es susceptible de ser utilizado, y que genere economía, sólo para quien está siendo parte de la economía. Y eso es una idea muy interesante que está surgiendo de la PIRTUAL Foundation. Y es decir, básicamente es acotar, oye, sí, guay, estamos aquí, abrimos para todos, pero ahora tú vas a hacer negocio, ¿no? Y dirán, no, tú no puedes hacer negocio, porque tú no eres una cooperativa, pero tú no tal, y esto tiene una licencia. Como en vez de un copyleft, es un copyleft, pero tiene unas limitaciones. Es muy interesante los procesos culturales artísticos, que también ha sido, a lo mejor no avanzamos los procesos culturales no artísticos, también, porque la gente siempre acaba diciendo así. Porque no quitemos la poesía con... Y sobre el tema de cómo construir, y ya con usted... Sí, tenemos que entrenar la poesía, lo que sea así. Estamos en Colonia, estamos con un proyecto que se llama Proyecto Cárcere, que está intentando recuperar, y usted no lo conoce, porque estuvo colaborando también, recuperar la Cigo Cárcere Provincial, y convertirlo en un espacio de gestión ciudadana, en un espacio cultural, artístico, de todo tipo social. Y una de las cosas que se ha planteado, y gracias también a investigaciones, y noticias que han llegado, procesos que han habido en otros sitios, en Nápoles, con el asilo y todo esto, de intentar plantear una entidad mancomunada que gestione esa cárcere. Y que no haya una asociación cultural que nos verticaliza de nuevo, donde no queremos ser verticales, no tenemos que tener presidencia, no tenemos que tener presidencia, no tenemos que tener presidencia. Y muchas veces tenemos que pasar por ahí. Entonces, hay un proceso de investigación muy interesante, desde el ámbito jurídico, de innovación, del código jurídico, que diga, oye, ¿se puede llegar a avanzar en este sentido? Y darle, recuperar, desde el código civil gallego, estos hábitos que están recogidos legalmente, y ver de qué manera generamos tensión aquí. Si un ayuntamiento puede reconocer en Nápoles que un centro ocupado es de bienes sociales, y de repente no necesita convertirse en acción, pero sí reconocido como un territorio legal en el centro del ayuntamiento, y luego si se expande a siete espaldios ocupados más, pues en Galicia se puede hacer lo mismo, porque tenemos dos recursos, si tenemos entidad. Entonces, es un trabajo muy interesante que se está llevando a cabo desde ahí. Y eso es, los comunes, orientados a la gestión cultural comunitaria. Me parece que es una cosa que también hay una gestión cultural, tiene que pasar a ser cosas de la comunidad, no de mediadores o de gente. Bueno, es un debate de vida. Sí, sí. Al final, lo mejor. Tenemos que cerrar. La gente se ha quitado la gestión. No, aquí está el mejor. Bueno, hace un poco de promoción. Vamos a tener un festival jurídico, dentro de lo que hablaba yo, de conectar aquí estas nuestras legiones, ahí en vuestro pueblo, pues si queréis llevar el FLEER, Festival Ibérico de Arte de Acción. Al FED, no pasó por aquí, mucha gente de León, Galicia. Este año vamos a tener gente de Asturias, la Sala de Rifa, Juanita Jofiño, y es un poco familiar. Bueno, muchas gracias. Familiaria. Y a todos y a todas. Hemos pasado de los imaginarios, ¿no? Y toda la... a hablar de los comunes de una semana, de la semana, y de la semana y de la semana. Y nada. Gracias. Gracias. Gracias.